Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Gabriel Soto reacciona a la reciente entrevista de Irina Baeva y revela detalles de la boda. Como recordaremos, recientemente la actriz Irina Baeva dio una entrevista para Jordi Rosado, donde entre lágrimas habló sobre su relación con Gabriel Soto y reveló que ella siempre tuvo la intención de hablar con Geraldine Bazant tras aclarar la situación. En este sentido, es ahora Gabriel Soto quien rompió el silencio y destacó que, al igual que en su nueva telenovela, él enfrentó un dilema por amor. Fue durante una entrevista para la revista People en Español que Gabriel Soto reveló que lo único que hizo fue seguir su corazón, hecho que lo tiene en paz. En dicha entrevista, Gabriel Soto fue cuestionado sobre los planes de boda que tiene con Irina Baeva, con quien se comprometió el pasado 25 de octubre del 2020. Compromiso que dieron a conocer en enero pasado. El actor afirmó que por el momento todavía no tienen una fecha para el enlace, pues la actriz desea que su familia de Rusia pueda viajar a México y por la pandemia del COVID desconocen cuándo pueda ser esto posible. Todavía no tenemos una fecha más concreta ni nada así. Hay que esperar a ver cómo va desarrollándose el año por el tema de la pandemia, ver qué tanto se empiezan a abrir las fronteras porque queremos que la familia de Irina venga desde Rusia para que estén con nosotros. Entonces ya todos los detalles más precisos se los iremos contando cuando los tengamos, prosiguió Gabriel a dicha entrevista. Por otra parte, Irina Baeva reconoció en una reciente entrevista para Mara Patricia Castañeda que se encuentra tomando terapia psicológica a raíz de las críticas que ha recibido tras su relación con Gabriel Soto. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones.